Música 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 Buenas, buenas muchachitos de youtube Aquí es FedeXX58 Trayendo un nuevo video Que no se cuantas nos dará exactamente A ver... 60 gemas Bien Ya con esto vamos siguiendo Y vamos sumando Cantidad de gemas para los próximos Zapli o para los que están intentando conseguir En el banner actual A la querida Rita, lo cual yo estoy Bien, estoy intentando Pero no estoy pudiendo No se el origen de este código porque lo pasaron por El Discord, uno de mi armada Así que capaz que es de Facebook Capaz que es del Discord oficial de Konkai Pero no lo vi por ahí Así que quien sabe Si tienen alguna duda Déjenlo en comentarios Y hasta el próximo video Bye bye Música 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 Música